Si no canto Lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar La caverna Un fragmento de José Saramago El hombre que conduce la camioneta se llama Cipriano Algor Es alfarero de profesión y tiene 64 años Aunque a simple vista aparenta menos edad El hombre que está sentado a su lado es el yerno Se llama Marcial Gacho Y todavía no ha llegado a los 30 De todos modos con la cara que tiene nadie le echaría tantos Como ya se habrá reparado Tanto uno como otro Llevan pegados al nombre propio Unos apellidos insólitos Cuyo origen, significado y motivo desconocen Lo más probable es que se sintieran a disgusto Si alguna vez llegaran a saber Que Algor significa frío intenso del cuerpo Preanuncio de fiebre Y que Gacho es la parte del cuello del buey En que se asienta el yugo El más joven viste de uniforme Pero no está armado El mayor lleva una chaqueta civil Y unos pantalones más o menos conjuntados Usa la camisa sobriamente abotonada Hasta el cuello, sin corbata Las manos que manejan el volante Son grandes y fuertes De campesino Y no obstante Quizá por efecto del cotidiano contacto Con las suavidades de la arcilla A que le obliga el oficio Prometen sensibilidad En la mano derecha De Marcial Gacho No hay nada de particular Pero el dorso de la mano izquierda Muestra una cicatriz Con aspecto de quemadura Una marca en diagonal Que va desde la base del pulgar Hasta la base del dedo meñique La camioneta no merece ese nombre Es solo una furgoneta de tamaño medio De un modelo pasado de moda Y está cargada de losa Cuando los dos hombres salieron de casa Veinte kilómetros atrás El cielo apenas había comenzado a clarear Ahora la mañana ya ha puesto en el mundo Luz bastante Para que se pueda observar La cicatriz de Marcial Gacho Y adivinar la sensibilidad De las manos de Cipriano Algor Vienen viajando a velocidad reducida A causa de la fragilidad de la carga Y también por la irregularidad Del pavimento de la carretera La entrega de las mercancías No consideradas de primera o segunda necesidad Como es el caso de las losas bastas Se hace de acuerdo con los horarios establecidos A media mañana Y si estos dos hombres madrugaron tanto Es porque Marcial Gacho Tiene que fichar por lo menos media hora Antes de que las puertas del centro Se abran al público En los días en que no trae al yerno Y tiene piezas para transportar Cipriano Algor No necesita levantarse tan temprano Pero siempre es él De diez en diez días Quien se encarga de ir a buscar A Marcial Gacho al trabajo Para que pase con la familia Las cuarenta horas de descanso A que tiene derecho Y quien después Con losa o sin losa En la caja de la furgoneta Puntualmente lo reintegra Sus responsabilidades Y obligaciones de guarda interno La hija de Cipriano Algor Que se llama Marta De apellidos Isasca Por parte de la madre ya fallecida Y Algor por parte del padre Solo disfruta de la presencia Del marido en la casa Y en la cama Seis noches Y tres días De cada mes En una de estas noches Se quedó embarazada Pero todavía No lo sabe Donde el río Se cará Para callar Y es que Esta es mi corteza Donde el hacha Golpeará Donde el río Se cará Para callar Donde el río